En un video que me estuvieron pidiendo, disculpen por no subir la VX del Doctor Sexo ese día Me perdí de unas ricas visitas, pero tengo una justificación, se llama Me dio pereza y que les importa, pero bueno, vamos a continuar Doctor Strange, vamos a ver el día de hoy como equipar de manera correcta a este personaje Que recientemente tuvo un uniforme y se acaba de colar al meta Así que bueno, vista general del personaje Doctor Strange es un personaje de clase detonante con categoría 3 De tipo ataque de energía con una defensa física y una defensa de energía baja Dicho sea de paso tiene un PG bajo En esta cuenta hay un PG alto, por lo cual es normal que el PG esté arriba de 60.000 Pero no es un personaje que se caracteriza por tener un PG alto o unas defensas de este mismo tipo En detalles del personaje, el personaje es de categoría 3 Clase de detonación, raza humano, género varón, superhéroe, instinto justicia Y la capacidad, tenemos aquí lo que vendría siendo la famosísima, mágico Por lo cual puede ser potenciado por personajes como Wonk Ahora, muchos se preguntan y muchos hijos de su puta perra bandita perra estúpida magre Se preguntan a qué personajes potencia Wonk Porque Wonk, este personaje precioso de acá que mete un daño que Hostia tío, el desgraciado, mira Se ve súper facha el condenado, mira Papachoncito, amable O sea, y en el fondo es un actor porno Pero aquí su pasiva de T1 Lo que tiene es que se aplica a personajes de aliados místicos ¿Cuáles son estos personajes? Todos los que tengan magia Por ejemplo, él también puede potenciar a personajes como Mephisto Hago este apartado porque muchos tienen la duda de quiénes puede potenciar Wonk Pero por ejemplo, él puede potenciar a lo que viene siendo este Mephisto Porque tiene aquí mágico Entonces también podría potenciar a la Bruja Escarlata Porque tengo entendido que también tiene mágico Pero es magia caótica Pero sigue siendo magia como tal Así que pues este, magia, magia Spuderman Así que bueno Doctor Scrange puede ser potenciado por personajes solamente como Este, los típicos que potencian como Valkyria Que esos potencian a todos O como Wonk Pero no puede ser potenciado por lo que vendría siendo este White Fox Yo siempre creí que tenía liderazgo Pero ahorita me doy cuenta que no Ahora, para cuestiones de PvE Este, ¿qué es lo que tienes que topar? Pues lo mismo, las estadísticas generales Tienes que tener una buena Ignora Defensa Una probabilidad de crítico Un muy buen daño crítico Y una reducción de la recarga En caso de que lo tengas con un CTP de Ira O para temas de PvP Procura tener la esquiva topada Mejor dicho, sí o sí tienes que tener la esquiva topada Para temas de PvP o con CTP de Ira El daño crítico también es muy importante Pero no es muy primordial Ya que si lo equipas con un CTP de Energía Que ahorita vamos a eso Es una estadística que se va a topar sola Tiene un muy buen ataque de Energía Pero tampoco es maravilloso Por lo cual, este personaje sí o sí Tienes que fulearlo de Gurus Ataque de Energía o Bendiciones Aquí podemos ver que el personaje De por sí tiene un muy poco ataque de Energía Y esto se debe a que la cuenta es muy buena Pero su ataque de Energía Miren, es bajo debido a esto Comparado con otros personajes Como Scarlet Witch Que ya sí tiene un ataque de Energía Muy alto comparado con el Doctor Sexo Que básicamente se lo lleva de calle Como por 15 mil puntos de Energía Así que sí o sí necesitas equiparle mucho ataque La última opción adicional Tiene que ser la estadística Que te haga falta topar En este caso es la esquiva Ya que lo llevamos con un CTP de Ira Entonces sí o sí Tiene que tenerla topada Las habilidades El personaje en su pasiva de Tier 2 Se aplica a los enemigos Una congelación temporal Es de estos personajes Que cada que aplica una habilidad Que se carga 4 segundos No importa cuál habilidad sea Se aplica una congelación temporal Por lo cual es un personaje Bastante bueno Para temas de daño en área 55% aumento de la ataque de Energía Cada 6 segundos Y reduce el daño básico Recibido en menos 40 Su Tier 3 Es uno de los más interesantes del juego Ya que es el Tier 3 más potente Para eliminar a los bots ¿Y eso por qué? Aquí lo pueden ver Porque se aplica a los enemigos Un congelación temporal Aturdimiento Elimina todo esto Los potenciadores del objetivo Ojito con esto Y 100% de probabilidad De esquivar los ataques Incapacitación Elimina todos los potenciadores Del objetivo La parálisis Y reduce todas las defensas básicas En un menos 60 Acumulables en un menos 60 Ignora inmunidad Entonces básicamente Esto lo que hace Es que se lo aplica a los bots Le reduce las defensas Doctor Scrinch Solamente 3-4 hostias en la boca Y el personaje se muere Por eso es un personaje Absolutamente roto Y es el personaje más roto Para el tema de Batalla de este Batalla de escuerones Estúpido, imbécil, idiota Estúpido, subnormal Este para temas De lo que viene siendo Este Tierra de sombras Es el personaje más roto Sin lugar a dudas La habilidad 1 Solo nos proporciona Atadura La número 2 Es la que elimina Los potenciadores del objetivo Le aplica la parálisis Aplica a ti 10% de recuperación De los pejes Además de que refleja 50% del daño sufrido La número 3 Es con la que aprovecharemos Más el proc Que simplemente aplica La atadura Pero esta es la que Inflige más el daño La número 4 Esta se insta cancela Y provoca aturdimiento Parálisis Aplica a ti Un invencible Y es la acumulación Del daño Por lo cual Esta si o si se debe Insta cancelar Del 10% auténtico Tiene una acumulación Del 1,3 Por lo cual es un personaje Muy roto La número 5 Es la más importante Porque dice Aumenta las habilidades Normales Dentro del alcance Básicamente Todas las habilidades Se deben llevar a cabo Dentro del campo Que se va a generar aquí Ya que se aplica A los enemigos Aturdimiento Incapacidad Y elimina Estos potenciadores Pero se aplica A ti un aumento De todos los ataques Y defensas En un 60 Ojito con eso Y todas las velocidades En 1% De probabilidad De crítico Y en 30% De elimina Incapacitación Básicamente Todo lo que Entra dentro Del círculo Va a estar chetado La número 1 Simplemente es un aumento Del daño por impacto En cadena Que esto es lo que Lo hace Extremadamente Asquerosamente Super mamadísimo Y 100% De probabilidad De perforar Los efectos de barrera Escudo inmune Y todas estas huevadas 30% De ataque de energía Liderazgo Puesto de tipo ¿Es importante Si o no? No Solamente si se lleva En conquista Ya que es un personaje Detonante Por lo cual No hay villanos De tipo Combate Que puedas Aplicarlos Más que Apocalipsis Y Apocalipsis No es un jefe Muy relevante Y como no hay Casi combatientes En lo que viene siendo El duelo dimensional Actualmente Con la salida De Gilga Del meta Pues básicamente Este personaje No es tan necesario Que mejores el puesto de tipo Concéntrate más En mejorarle su conjunto De isos ¿Cuál es el conjunto De isos Que le queda al personaje Para temas de PVE? Fuerza de Hulk Cabriado Es el mejor Sin lugar a dudas Ya que te proporciona Más ataque de energía Porque te comento Que este personaje Lo necesita De ahí le sigue el turbo Y no te recomiendo Que le pongas Ojo de halcón Pero si no tienes Otra opción Pues también es muy válido Igual los dos Siguen siendo Casi lo mismo El artefacto El artefacto Del personaje Tiene que ser Aumento del daño crítico Al instinto En 3% Y 0.2 De instrucción En caso de que lo tengas Con un CTP reforjado De energía Tiene que ser Aumento de la concentración Para que la barra Del CTP Cargue más rápido Entonces La pasiva del personaje Que le proporciona La probabilidad De activación Es el 5% De probabilidad De usar la habilidad De congelación temporal Este se va a aplicar A nosotros ¿Cuál es la habilidad De congelación temporal? Pues básicamente Es la pasiva Cuando se aplica Esta Este Ya puedes Este Como se dice Se activa el artefacto O sea Cada 4 segundos Este Se aplica Un 5.0% Del instinto total Del 0.2 De probabilidad De activarse Puede Este Puede atacar enemigos Con Ignora Blanco O sea Eyeframe Y no puede Este Superar la probabilidad De 100% Mejora todos los ataques Básicos en 12% Y con un 0.2 De instinto Sanun 200 35% De oportunidad De esquivar todos los ataques Y un 0.2 Esto básicamente Lo va a hacer Muy versátil En temas de PVP Y de PVE Sobre todo en PVP Ya que le va a dar ventaja Contra algunos enemigos Y poder hacerse invencible Un poco más Este En la equipación Le queda Descrucción Es una muy buena opción El Descrucción Reforjado Ya que se queda Muy pero muy A la par de Sharon Royers El Energia Yo diría que es su segundo Mejor CTP Para temas de PVE Si contamos la batalla De la alianza Si no sin lugar a dudas Sería mejor Su mejor CTP Pero ojito Es muy complicado De jugar con el CTP De Energia Ya que tiene un proc Bastante delicado Por el tema de la habilidad Número 5 Que ahorita vamos a tocar Este como tú A tu tío Este digo al revés Viceversa Puercos de mierda Este pero bueno Y el mejor para temas De batalla de la alianza Y para temas de batalla De escuadrones Es involucrado El CTP de Ira Ojo Solo para ABX Y lo que vendría siendo Este batalla de escuadrones El como tal Es el meta El meta pobre Porque Mephisto Le sigue ganando Solamente con el brillante De ahí en fuera Doctor Scrench Más fuerte que él Pero hay que esperar A ver si Ancestral Lo puede potenciar De una manera En la cual pues se folla Mephisto De una manera fuerte O esperar a que salga Una rotación Con el CTP brillante De energía Para ver si este Es más versátil Que con el simple CTP de Ira Pero lo que más Te recomendaría Es una energía Ya que con ese También puede hacer Muy buen puntaje En la ABX El uniforme Lo tenemos aquí En excepcional Las únicas opciones Que tengo Es que pida a Gilga Y luego a Rescue Y lo que viene siendo A la bruja escalata El uniforme viejo Que proporciona El uniforme Y porque vale Totalmente la pena Pues es que te da Aumenta el daño De la habilidad En 30 Y el adicional El M25 Pero cambia la pasiva Que aumenta el daño Por impacto en cadena Que sería la pasiva De Tier 1 Ahora vamos a ver Cómo se ocupa Al personaje Bueno vamos al lío Porque ya me tardé 9 minutos Explicándote todo Pero bueno Esa es básicamente La equipación Del personaje Ahora vamos a ver Lo que vendría Haciendo su rotación Y las pruebas En lo que viene siendo Jefes Este Batalla de la lenza No podemos Por lo cual Lo sustituiremos Con este Batalla de escuadrones Así que bueno La rotación Vendría siendo la siguiente Con el tema Del CTP de Ira Este También puede ser Lo mismo Con la energía Pero hay que tener Más cuidado Con los propios Saben por qué Así que bueno Este La número 5 Es la que debes aplicar Porque todas las habilidades Deben de quedar Dentro Así que sería La número 5 Insta cancelamos La 4 2 Para poder Activar la habilidad Número 5 Y que potencie El daño Del Tier 3 Es casi parecido A lo que era El anterior Uniforme Pero mucho mejor Y más roto Como pueden ver Cada 4 segundos Se aplica una Congelación temporal Así que bueno Y listo Esto sería Toda la rotación De Doctor Sexo Así que bueno Vamos a las pruebas Y terminaríamos Con este video ¿Qué te recomendaría más? Pues el CTP de energía ¿Puede funcionar Con destrucción? Sí, yo lo tengo Con destrucción En mi cuenta Y créeme Que mete hostias Como panes Pero porque el personaje Está roto No porque sea Su mejor opción Así que una vez Bajado los gráficos A Jalisco Oaxaca Vamos a ver Lo que va a ingresar Siendo el tema De jefes Mephistón Creo que puedo Probarlo en una fase Alta de nul No estoy seguro Porque aquí tengo Y miren Tengo humanos En una fase 19 Ah, pero es CTP de ira No sé si se pueda Si tengo una buena Descresa Aquí lo vamos a llevar Súper Hiper Megamente Fuliado Al desgraciado Tasmaster no le suma ¿No? Ah, no Tasmaster no lo tiene En esta cuenta Me lleva la cola Va a ser complicado Potenciarlo El hijo puta El hijo puta Va a estar complicadito Puta madre A ver ¿Con qué lo podemos? Este Vamos a ver Con lo que Disculpan eso Vamos a llevarnos Sacando Nada más Por rellenar Y lo vamos A potenciar Con liderazgos ¿Qué deberías Necesitar los liderazgos? Que estos no me sirvan Para una pinga Y dos ñordos Así que bueno Vamos a darle No sé cómo se desatará Con ira Porque saben que Lira Para temas de jefes Es una mierda Este Como les he dicho Mil veces Este CTP Solo está hecho Para batalla De la alianza Básicamente Así que bueno Este Vamos a darle Es lo acaso Va a ser más fácil De llevar Pero la verdad Si se va a ver Una reducción Del daño Muy fuerte Porque es una fase 19 Y el Pierce De esta cuenta No es tan alto Como para poder Sobreponernos Y no es una Macari Así que bueno Vamos a darle Aplicamos Dos Tres Y uno Ahí está Aún así El daño Es bastante bueno Puede ser caso De que si este La ventaja Del T3 Es que es una habilidad Que ataca A pesar de que Tenga Cypher Vieron el daño Que mete Para tener Un CTP De ira Que no es Lo mejor Que te puedes llevar A jefes Dios es que El daño Que mete Este desgraciado Es brutal Menos de un minuto Y es un Puto CTP De ira Pero si Eso si Está compensado Con la potenciación De los Strikers Y la potenciación De Wave Es otra cosa A tomar en cuenta Ven para acá Papi A ver Disculpen el ruido Disculpen el ruido No, no, no Me lo mató Ay, hijo de Vamos a intentarlo De nuevo Una última vez Y si no No sale Pues ya Es que eso fue Obra de mis manos De mono Claro que sí Viva México Te voy a resumir Mi México En un segundo Y luego el vato Empieza a contar Que la pastilla Anticonceptiva Y la verga No se acordó El wey Que eso básicamente Lo hicieron en el extranjero Porque aquí en México No los apoyan Cosas de El tercer mundo Manda, sáquenme de aquí Canadá es más bonito Pero bueno Vamos a darle de nuevo Le hubiéramos puesto El liderazgo de Scratch O sea, ahorita que me pongo A pensar Soy tonto Y con ganas O sea, soy tonto Y gilipollas Lo peor de todo Vamos, vamos, vamos Vamos Aplicamos el T3 Que salgan los demás Scratch Rápido 2, 3, 4 y 3 Buah El daño que mete es brutal Pero eso sí Recuerden que estamos jugando Con un IRA Por lo cual el proc Recuerden que el IRA Como diría Lobo Es anti-mancos En temas de jefes Es anti-mancos Y vaya que mi amigo Julio Es manco Porque él Todos los personajes Los tiene con IRA Todos Pero porque pues Le gusta pues Si se puede dar el lujo Al chile No es como para criticarlo Es bueno Vamos a esperar que baje Y vamos a aplicar Lo que vendría siendo La 4 Me voy a guardar la 5 Porque quiero que se active El proc aquí Para poder utilizar El T3 De la manera correcta Se activó el T3 Vieron que se activa Cada que se aplica La congelación temporal Digo el T3 Este Lo que vendría siendo La El bufo del artefacto Ahora sí Cambiamos de personaje Casi le bajo la barra 22 Es que el personaje No sé si se haya vuelto Meta en jefes Más que Wanda No sé Porque también Wanda Le da Le echa mucha competencia Y Wong igual O sea los T3 Salieron muy chetos En tema de jefes Así que bueno Vamos a darle Aquí Nos quedamos Y vamos de nuevo No ahí cancelé el T3 Vieron que Se tienen que esperar Sí o sí con el T3 Porque si no No aplica A los bufos A ver Vamos Se me lleva el carnoso Corre bien chistoso Este pendejo Míralo Míralo Tengo retraso Cuando salí Fue una mierda Y actualmente Soy peor Solo servían jefes Y hacía lo mismo Que Venom No había una diferencia De 4 segundos No bueno Gracias por el dato Crack Para hacer una fase Listo Fase 19 Doctor Scranton Doctor Scranton Doctor Scranton Con Ctp de ira Para que vean Que está rotísimo En jefes Si lo pueden manejar Con Ctp de energía Buf Esto hubiera sido Todavía más rápido Pero pues tenemos ira Y tenemos la desventaja Incluso de la propia Potenciación Así que bueno Por último Vamos a ir a lo que viene Siendo batalla de escuadrones Y terminaríamos Con esta guía De como equipar Al Doctor Sexo Que también tiene Una ventaja muy fuerte Y es que el personaje Hace un daño De área brutal Pero no es que sea brutal Es absurdo Vamos a llevarlo Con el equipo De detonante Este varón Con la mejor opción Caso de que sea Este silencio Hay que llevarse al anciano Para poder eliminar Los potenciadores Que es un truco Que Iron explicó Hace unos videos Así que bueno Vamos a llevarnos A lo que viene siendo Phil Coulson Que debe estar por aquí El hijo de las mil putas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Están regañando a mi perro No pregunten por qué Le pidieron que él trabajara Y el güey Sacó su carta de derechos Y no Ya listo, listo Ya voy a dejar de decir mamadas Porque entretener a gente Es difícil, ¿eh? Así que bueno Pero no mames Están que arden De verdad, ¿eh? Si es que se metieron A robar banda No es mamada Eso no es chiste Pero bueno El tercer mundo duele Así que bueno Y por cierto No se salgan del grupo Del grupo de Whatsapp Del canal banda No voy a dejar Que estén subiendo spoilers De Doctor Sexo 2 Por favor Porque no mames Se salieron 15 güeyes Porque les daban miedo Los spoilers Y los entiendo, güey Con ese peliculón Esta polla de película, güey También a mí me daría miedo, güey Yo me taparía Me escondería absolutamente Así que bueno Vamos a darle Es un daño de área Muy bestia Del personaje O sea Él literalmente No se tiene Ni que mover Casi casi que Ni que mover Porque como Su anterior uniforme Muchas de las habilidades Se insta cancelan De una manera Pues ridículamente Sencilla Así que pues Básicamente ya Es todo lo que tienes que hacer Aplicar la 5 Y la 4 Cuando no la tengas cargada Y ya Hace todo el daño De área solo Solo O puedes utilizar El tecres Como aquí Lo voy a gastar En estos personajes Y ya Aplicamos la 5 Cuando Haya bots que matar Porque se están matando Todos solos Son imbéciles Posiblemente sean Este Vivan en un país Del caribe Y estén buscando Su revolución Así que bueno Vamos a darle Vieron que cada vez Que se activa La congelación temporal Se activa el artefacto Es el único requisito O sea Por eso el artefacto Es tan bueno Se activa A cada rato Entonces tienes Mucha ventaja Y ya vino a joder Mi estúpido Maldito Racista gato De mierda En serio No tienen ni idea De como me dan ganas De cortarle las bolas Al desgraciado Porque como molesta El hijo de perra En serio Ay Dios mío Como dan ganas De meter una patada Pero si no ahorita Edson funado Y el Dalas diciendo Yo me propongo A salvar al gato De Edson Porque básicamente Sufre de racismo En su casa Nadie puede soportar Un xenófobo De ese nivel Es como vivir Con Jordi Wilde Y con Wismichu Al mismo tiempo Pero si mi gato Se callara Créanme que yo No cometería actos De odio Con el desgraciado Pero no Tampoco le hago nada Nada más se está jodiendo Porque de seguro Se quiere orinar En algún lado Del cuarto Si ustedes tienen gatos Por montones Me entenderán A lo que me refiero Más si son machos Estos desgraciados De verdad Quieren marcar su territorio Por todos lados Así que bueno Vamos a darle El daño de Aria Es tan absurdamente brutal Es tan absurdamente brutal Que literal No puedo decir nada Al respecto Es demasiado fuerte El personaje Así que bueno En ABX Está roto Está haciendo Más de 10 millones Esta temporada Que no cancela Que es su temporada Más fea Eso sí Hay que recordar Que en silencio Tienes la ventaja Del CTP de Ira Con ese tipo de personajes Porque el CTP de Ira Al aplicar la reducción De las defensas En un 60% Pues básicamente Lo del silencio Cuando no cancelas El rugido Pues no te afecta tantísimo Como sí podría ser El caso de quemadura Donde básicamente Los hijos El hijo de perra De la bestia Se pone una armadura Que pues ni Ni siquiera 10 países atganos Le van a romper Y pues en este caso Este no Podemos hacer Porque cuando no cancelas En la temporada De silencio Lo que pasa con la bestia Es que se aumentan Las defensas En Parálisis Si no cancelas Aumenta la Ignora Esquiva Pero como este Cancela en Parálisis Con pues 3 habilidades Pues no va a haber Ningún problema Parálisis va a ser Su mejor temporada Pero de calle Y de hecho Si hace más daño Que me piso con ira Pero de calle Pero de calle Eso si tiene su truquito Como yo de imbécil Que me acabo de gastar El T3 Como saben Pero vieron todo el daño De área que hice 635 mil Es muchísimo Bueno voy a esperar A que venga Voy a aplicar La congelación Temporal El imbécil Vamos a aplicar Los últimos 2 segundos No mames Estoy bien Pendejísimo Y fue esto De la puta BX No mames Me estoy cagando Bien cabrón A ver Puta madre Juega bien Venga A ver Juegos con el culo Juegos con el culo Juegos 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 Ay mira Bonito Papá Bonito 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 Ahí está aplicamos esto ya solo uno más aquí está se activa el artefacto activamos la 5, listo 3, 4, 1, listo, cancelamos el daño es brutal, en serio y eso que estamos jugando con el culo con el culo básicamente bueno es que para mi es muy complicado hacer esto porque en batalla de escuadrones, ah joder como jode luego esto del y más Doctor Strange que tiene este T3 tan complicado que hay que esperar unos malditos segunditos para que se active de manera correcta es lo peorcito de todo, y luego aquí tengo al gato que Dios, Dios de verdad es que es fastidioso como no tenéis una idea nuestros 9 milloncitos bien merecidos cancelo, cancelo, cancelo y listo vámonos 9.45 pues como pueden ver Doctor Sexo está mamadísimo así que bueno sin nada más que decir lo dejamos hasta aquí y los veo en el próximo video si tienen alguna duda con gusto en los comentarios les contestaré algún día este, procuro hacerlo más seguido a pesar de los cargos con los que tengo que me provocan una depresión muy fuerte así que bueno sin nada más que decir hasta la próxima